La Comisión Nacional Bancaria canceló licencias de operación a 100 casas de cambio de Baja California que incumplieron con el dictamen técnico para la renovación de sus permisos, por lo que deberán cerrar operaciones a más tardar durante el mes de noviembre, informó Sandro García Rojas, director de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Mire, cerca de 400, poco más de 450 asientos cambiados en el país no obtuvieron su dictamen técnico. Esto referiría a que si no solicitaron su renovación de registro, tendrían que estar cancelando las operaciones. Y el día de hoy, el corte, digamos, de este filtro que hace la reforma financiera, nos arroja un número aproximado de este 33% del sector más o menos. Aproximadamente de lo mismo, el 33% de lo que estaba registrado, cerca de poco más de 90, 100 centros cambiarios, estaban registrados, dejaron ya de operar, tienen que dejar de operar. De acuerdo con el funcionario, en Baja California se mantendrán restricciones para la liberación de dólares hasta que bancos de la localidad certifiquen que no hay riesgos de operaciones ilícitas con moneda americana. Específicamente los bancos están analizando la naturaleza de riesgo de sus clientes en torno al tema del lavado de dinero. Es un tema que se está analizando por parte de los bancos para poder dejar y abrir el flujo de estos dineros a través de las cuentas bancarias de los bancos. Los bancos tienen la obligación de ser muy cuidadosos con este análisis de cada uno de sus clientes y en eso está justamente en este momento la operación. Se está cuidando de alguna manera que este flujo se abra y sea cada vez más óptimo para las economías de ambos países. En Tijuana UTV, Uniradio Informa.